Este lunes 13 de febrero, José Antonio Hernández Fraguas, presidente municipal de Oaxaca de Juárez, dio a conocer que tras haber instalado el Consejo de Protección Civil, una de las primeras acciones que realizará será regularizar el sistema eléctrico de los locatarios ubicados en la central de Abastos. Advirtió que después de recibir una notificación a nombre del representante municipal, cada titular de los comercios ubicados al interior del mercado tendrá un periodo de 15 días para regularizar el servicio de luz eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad. El Consejo de Protección Civil, tal como lo establece la normatividad correspondiente, y el primer punto que le propuse a este consejo fue que autorizaran que el presidente municipal envíe a circular un oficio, un requerimiento a todas y a todos los puestos, instalados en el mercado de Abasto, en la central de Abasto de nuestra ciudad, para que de inmediato regularicen la situación de la conexión eléctrica. De puestos establecidos al interior de la central de Abasto, están colgados con gallitos, como se dice, de las tomas de energía, y eso podría generar un gravísimo problema, siendo un espacio donde hay de repente 15 mil comerciantes y más de 10 mil clientes en un mismo momento. Añadió que de lo contrario, la medida de sanción que se aplicará será la clausura del negocio, ya que se trata de un problema que puede atentar contra la seguridad e integridad de más de 15 mil personas entre vendedores y compradores. De una manera responsable, estaremos enviando esta misma semana a cada uno de los titulares de los puestos instalados adentro de la central de Abasto, una notificación para que en un plazo máximo de 15 días regularicen su situación ante la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, puede ser hasta la cancelación del permiso, la clausura y cancelación del permiso, por supuesto, porque es un tema en el que se pone en riesgo a la persona y a todos los demás. Con imágenes de Azarel Guevara, informa para MVM Televisión, Cecilia Bautista.